Buenas señores, ¿sabéis para qué sirve esto? Vamos a verlo. ¿Qué para qué sirve? Esto es el mando de la tele. Y sirve para encender y apagar la tele desde el sofá. Ah, que queremos hacer más cosas. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos llegar a hacer con esto. O con esto. Con el que tengamos por casa. Vamos a ver. Vamos a hablar, obviamente, de infrarrojo. ¿Vale? Así que voy a abrir un Tasmotice porque os tengo que contar una cosa lo primero. Vamos allá. Eso es. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro Tasmotice que hemos usado un millón de veces. Y esta vez vamos a utilizar una versión que no hemos utilizado hasta ahora. Que podemos o descargarnos de Tasmota, como hemos hecho muchas veces, o elegir aquí Relays, Revisión, y nos aparece la lista. ¿Verdad? Aquí está la lista. Vamos a utilizar este o este. Vamos a ver. El que pone IR o IR Custom. Diferencias. Lo primero, IR viene de infrarrojos. O sea, eso yo creo que no hace falta decir más nada. Bien, IR es mucho más pequeño que IR Custom. Es decir, que si vamos a utilizar un chip más pequeñito, un SP01, pues IR podemos usarlo. Pero si queremos utilizar algunos mandos algo más complejos, hay que utilizar IR Custom. Pues voy a poner un ejemplo. Este es el mando de un aire acondicionado. Estos mandos tienen una característica muy curiosa. Y es que cuando envían, envían de una vez el estado completo del aire acondicionado. Lo vamos a ver en detalle. Mandan todo. Temperatura, ventilador, todo de una vez. Un montón de información. Obviamente, para codificar un envío de uno de estos, hay que hacer un montón de cuentas. Son cuentas, sustituciones, colocarlo. Y al final son cuentas. Hay que hacer operaciones de X o O. Una historia, una historia. Entonces, hace falta que nuestro Talmota tenga dentro la maquinaria necesaria. Para un mando de una tele como este, no le hace falta toda su historia. Porque cuando manda un botón, manda ese botón. Y ya está. Manda ese. Y no nos complicamos. Pero los otros sí son más complicados. Quiere decir que para recibir, nos basta con el IR. ¿Vale? Y para enviar, depende. Depende. Yo tengo el caso de que el mando del aire acondicionado lo puedo recibir con IR. Pero para mandarlo, necesito IR custom. Porque es bastante más complicado. Al grano. Fácil. Si tenemos un huevos, podemos poner del tirón siempre IR custom. ¿Por qué? Porque en un huevos cabe de sobra. No hay problemas. Si vamos a hacerlo con un ESP01, hay que tirar siempre de IR. Y tenemos que ser conscientes de que puede ser que algún mando más o menos complicado no vaya. ¿Vale? Bueno. Una cosa, si ves las luces raras, es que estoy grabando a las tantas de la noche. Porque vuelvo a haber obras aquí alrededor. El ruido es constante. Uno de los motivos por los que no he grabado antes. Y otro porque estoy de trabajo hasta el moño. Y obviamente si uno está trabajando, no se ocupa de estas cosas. No está trabajando y en un tiempo de ocio, pues, lo cierto, se pone a estudiar cosas para sacar temas adelante. Y me ha cogido el toro. Me ha cogido el toro. ¿Vale? Bueno, aparte, temas personales. ¿Sabéis esos muebles que se montan con una llave Allen que dicen que son fáciles de montar? Y que luego son una maldición? Pues eso. No os cuento más que todos lo sabéis. Venga. Al charco. Entonces, voy a montar dos huevos. Con IR gasto. No me voy a entretener en hacerlo porque sabemos hacerlo. Nosotros lo hemos hecho un montón de veces y así ahorramos media hora de vídeo que tengo chichas que montaros. Vale. Total, que tengo dos huevos montados. Vale. Y ahora, ¿qué chismes necesitamos? Bueno. Podemos hacer las cosas de varias maneras. Una. Podemos comprar leds de estos. Voy a cambiar la cámara. Ven acá. Eso es. Leds de estos. Estos son muy baratos. Realmente muy baratos. O sea, esta bolsa creo que vale dos euros y está barato tres euros. Estos son emisores y estos son receptores. ¿Vale? Nada. Y aquí tengo 100 de cada. Pero con esto solo, poco hago. ¿Vale? Porque para que esto funcione, necesito además comprar un paquete. Bueno, realmente son dos paquetes, son dos valores de resistencias y unos transistores. Y el arma es soldar todo esto. No. ¿Vale? Lo hice, funciona, pero pierdes un tiempo inmenso. Y al final, yo creo que no nos merece la pena porque es muy fácil equivocarse y se monta un video tremendo. De hecho, antes de descubrir unos modulitos, yo había probado ya algunos y no iban bien. Pero encontré unos que van muy bien hace poco. Yo montaba el emisor, montaba a base de diodos sueltos. ¿Vale? Y aquí os enseño, esto está en un video por ahí, os lo pondré por ahí abajo. Esto es un multisensor. ¿Vale? Esto tiene un sensor de presencia, sensor de temperatura. Aquí tenemos el emisor de infrarrojos con los dos dioditos así soldados. Este es el receptor de infrarrojos y este es un sensor de luz. Tengo por ahí un video donde hice esto, ¿no? En este, esto sí es un módulo, pero estos dos los soldé. ¿Vale? Transistor, la resistencia, todas sus cosillas. Lo tenéis por ahí el video. Luego he visto que no me merece la pena. No me merece la pena porque he encontrado un modulito que esto lo hace muy bien. Y si bien esto viene a salir más o menos un poquito más barato de precio, te tiras una hora soldando y es muy fácil que te falle algo. Así que vamos a ver el modulito y vamos a poner en marcha. También os digo lo contrario. Para recibir, aparte de los diodos sueltos, que son estos blancos de aquí. Encontré estos. Voy a coger uno en la mano. Estos. Ahora los pongo. ¿Vale? Que vienen así encapsulados en metal. Esto es el WS 3818. Es una maravilla. Porque ya lo trae todo dentro. ¿Vale? Y realmente no necesita placa porque esto tiene sus tres pinecitos y ya está. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos al charco. Y vamos a ver el por qué. Vamos allá. Si nos vamos aquí. Y por cierto, he dicho al revés. No es 3818, 1838. ¿Vale? Si buscamos, yo utilizo este proveedor. Sabéis que no me llevo un plurro de nadie. Así que lo podéis buscar en este o en cualquiera. Lo que pasa es que con este tengo costumbre. Pero podéis buscar en Amazon también. Vamos a ver. Venga, vamos. A Amazon. Vale, no me digan que lo busco. Y aquí ponemos WS 18, ahí está, 38. Y me van a salir los modulitos. ¿Veis? Aquí los tenéis. Aquí a 12 euros el modulito o a 3,50. Mira, este está hasta muy bien de precio. Este está muy bien de precio porque son 20 unidades por 3 euros con 3 días de entrega. No está nada mal. No está nada mal. Mirad, 2,28, 10 unidades. Tampoco está mal. Si tienes prisa, pues con esto lo puedes comprar. ¿Vale? En este otro, en este proveedor, pues tenemos este módulo, por ejemplo. A ver, se abre. Eso es. En el que son 0,46, 10 piezas. ¿Vale? No está mal tampoco. Lo pasa que tarda más. ¿Vale? O sea, que todo depende de las prisas y los dineros que tengamos. En cualquier caso, como veis, estamos hablando de los precios. ¿Vale? El más barato sale a 0,04 céntimos de euro. Estoy hablando en euros, en dólares. Pues tiene que ser más o menos por el mismo. Del mismo pelo. ¿Vale? Cada uno. ¿Vale? O sea, 10, 0,26. Casi nada. Y si lo miramos en Amazon, pues nos salen 20 a 3 euros. Pues nos salen a 10 céntimos o 7, 6 con algo. 10 céntimos cada uno, pero lo tenemos en 2 días. Vaya cada uno. ¿Vale? Con este no hace falta comprar módulos. ¿Vale? Hay módulos. Hay módulos. Aquí los tenéis montados en módulos. ¿Vale? En este caso, decís, ahí hay más electrónica. Dios, sí. En el otro módulo, la electrónica va dentro. O sea, no hay que tocarla. Este lo que tiene es un diodo LED que se enciende cuando envías algo. Si se te apetece, pues el tiempo. ¿Vale? Este vale un euro la pareja. El emisor del receptor. Lo podéis usar. Sí. Funciona igual, ¿eh? Funciona igual. No hay que completarse mucho. Ahora, más cosas. Para... Esto es para recibir. ¿Vale? Para emitir. Vuelvo a deciros. Yo utilizaba los diodos, los subtransistor y tal cual. ¿No? Durante mucho tiempo. Y va a funcionar muy bien. Pero, 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 pero. Encontré módulos. ¿Vale? Ahora, no os vayáis a equivocar, por favor. A ver, ¿dónde lo tengo? Este. Este módulo, por ejemplo. Ya tiene ahí. Se ve aquí muy bien su transistor. ¿Verdad? Estos dos son resistencias. Una para cada uno de los dos diodos. ¿Vale? Esto es un condensador que equilibra. Y esto es una resistencia para esto de aquí, que es un diodito que se enciende cuando llega algún dato. Tampoco hay que ser nada de los dos. Bueno. Lo bueno de este es que ya viene preparado. O sea, ahí viene ajustado a 5 voltios. ¿Vale? Por lo cual, eso sí, usar este con un SP-01 es un lío. ¿Vale? Y, bueno, pues, masa, corriente y datos. Ya está. O sea, como os estáis imaginando, masa, masa, corriente, corriente y datos a un pin de huevo. Ya está. ¿Vale? O sea, no... Y con esto emitimos. ¿Vale? En el vídeo que tengo del multisensor, que lo podéis encontrar por ahí, explico cómo hacer esto con tu transistor, tu resistencia. Sinceramente, se tarda muchísimo y no es útil. Ahora, no os confundáis con este. Este módulo es un módulo de reflexión. Es decir, este módulo sirve para detectar cuando un objeto pasa por delante. ¿Vale? No sirve para emitir y recibir señales de infrarrojo de tipo mando. No sirve. Porque este lo que hace es que el diodo negro envía una señal. No, al revés. El diodo blanco envía una señal infrarrojo y el negro la recibe. ¿Vale? Y entonces sirve para cuando pasa algo, esa señal rebota y vuelve. Y detecta que ha pasado algo. Y con esa, ese pequeño de resistencia variable, esta que hay aquí, es para ajustar la sensibilidad. ¿Vale? Esto es el haz de infrarrojo, es continuo. ¿Vale? Es una luz continua. Y simplemente cuando la luz vuelve, significa que alguien ha pasado. ¿Vale? Se puede usar en ambos sentidos. O sea, cuando, para cuando se corta o cuando no se corta. O sea, para detectar que algo se abre o para detectar que algo se cierra. Bueno. Esto funciona como un, como un interruptor. Como los que hemos usado ya de, de sensores de presencia y esas cosas. Este es uno de esos de tres pines. ¿Vale? Vamos a trabajar con chisme de tres pines, pero que no funcionan así. Se funciona como un interruptor. ¿Vale? Vale. O sea que este no vale para los mandos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos de un lado esto y de un lado esto. ¿Vale? Y lo vamos a pinchar en nuestro talmotas. Los talmotas ya lo hemos metido el, con el talmotice, el IR, ¿Vale? El IR custom. La versión IR custom. Eso no lo voy a hacer porque lo hemos hecho mil veces. Y vamos a pincharlo. Un poco más. Vamos a pincharlo. Bien. ¿Cómo vamos a pincharlo? Vamos allá. Os he hecho aquí unas fotos porque son cosas pequeñitas y, eh. Con la mano por delante, lo he intentado y se veía fatal. Así que he preferido hacer unas fotos, eh. Ah. Antes voy a contaros unas cosas. El pinout de este de aquí, eh. Del WS183B es muy sencillo de encontrar. O sea, si ponemos en cualquier buscador, WS3818 pinout. Pinout, o sea, cableado, ¿Eh? El 18-38 casi tal. ¿Me ha metido en la cabeza? Eso es. Nos van a salir una docena de fotos, ¿Vale? Y todas están bien. O casi todas. ¿Veis? Aquí hay un montaje que utiliza una resistencia para otra cosa, pero a nosotros nos interesa esto de aquí, eh. O este de aquí. Es igual. Son siempre iguales. O sea, yo he tenido uno en las manos y lo he dejado caer. Y ahora lo encuentro. ¿No? No lo encuentro. Da igual. El caso es que ese... ¿Dónde lo he puesto? Señores, que tengo un despiste. O tengo despiste o son las horas. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ver. Estos pechadines siempre descubrirás que el pin del centro es más largo. El pin del centro es el más largo. Entonces, si te lo pones mirando para ti, tienes a este lado el voltaje, en el medio la masa, y a este lado la señal. Siempre. Voltaje, masa y señal. Se acabó. Pues aprovechando que nuestro Wemos es parecido, porque tiene voltaje y masa, podemos hacer esto. No sé si se ve bien. Simplemente he pinchado el Wemos en la placa de prototipos y he puesto voltaje, masa y señal. Pues he pinchado este a 5 voltios, que es el voltaje, este a masa, y este al pin que me cogía, que cogía bien uno. ¿Vale? Al inclinarse, pues se me ha saltado un hueco y me ha entrado en el de 3. Vale. Así es la chucha. Te entra en el de 4. Si te sueldas un cablecito, le pones un pin de estos. ¿Dónde tengo una emperilla? ¿Dónde tengo una? Aquí tengo una emperilla. Aquí. O lo pinchamos en un Dupont, pues lo puedes poner como así. Como queráis. ¿Vale? Aquí tenemos, lo que hemos pinchado en un Dupont. Y luego pinchamos esto donde queráis. De otra manera. Pero es que me gustan las cosas minimalistas. Y así queda bastante minimalista. O sea, va pinchado en la placa. ¿Vale? Estas cajas las venden en cualquier tienda. ¿Vale? Y son cajas de plástico. Esta ya empezó a hacer un experimento. Entonces tiene un agujerito. Estas valen nada y menos. Las podéis encontrar por todos lados. Lo metes aquí dentro y las haces en un taladrito. Ya está. Y con esto te haces un montaje. Yo en algún caso he utilizado cualquier caja que he encontrado. Por esto he hecho otros experimentos. Esto es una caja de chucherías. ¿Vale? Es una caja de chucherías. Y aquí dentro he hecho también montajes. O sea, que la caja no. Si hay alguna caja con el PSO3C. No es por dar la lata. Es que me gusta chalear. ¿Vale? Ya está. Sigo. Que me pierdo. Total. Que lo he pinchado así. Creo que en esta foto se ve un poquito mejor. A ver. Ahí. En esta se ve mejor. Como si señor. ¿Veis? Tiene. Obviamente la masa a masa. Los 5 voltios a 5 voltios. Y este pues al de 3. Eso es lo que es con la explicación. En la foto. Mira. Esta. Esta se ve redondo. 5 voltios a 5. Eso. Lo que yo estoy diciendo. Simplemente se ha pinchado en el propio. En la protoboa. ¿Vale? Bien. Poco más. Aquí. Tiene poco invento. Bueno. Pues entonces. Con esto. He cogido simplemente. A nuestro amigo Talmota. Lo he configurado. Configura el módulo. Le he puesto genérico 18. Y en el D3. Porque en la foto. Se ve que es el D3. ¿Vale? Es el que me ha tocado. Podría haber pinchado cualquiera. Ya sabéis que esto. Da igual el pin. ¿Eh? Lo que es coja más. ¿No? ¿Vale? Pues en el D3. He puesto IR Receiver. ¿Vale? El resto de los pines. Puedes hacer lo que quieras con ellos. ¿Eh? Os voy a remitir al. Al vídeo donde hice el cacharrito este. ¿Eh? Donde hay un montón de cosas. Dentro. Y cada una está puesta en un pin. Y no pasa nada. ¿Vale? Y no hay que usar el D3. Sino que te venga bien. ¿Vale? Vale. Sigo. IR Receiver. ¿Vale? ¿Puedo hacer un cacharrito con el receptor y el emisor? Sí. ¿Vale? Yo los he hecho separados para poder llevar uno a sitio y otro a otro. Para poder hacer cosillas separadas. ¿Vale? Bien. Le digo IR Receiver. Lo he salvado. He reseteado. Tal, 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 tal. Cosas que me estoy saltando sencillamente porque lo he hecho millones de veces y es tiempo. Y pero parece que no pasa nada. Vamos a ver si pasa. Me voy a la consola. Si os fijáis, cada poco tiempo está saliendo mensaje no sé qué desconocido. Bueno, y es que hay chismes con infrarrojos por aquí. Que le llegan. Y como no le llegan bien porque lo tengo metidito aquí. Pues dice desconocido. Pero yo voy a coger el mando y voy a pulsar un botón. Y dentro de un momento me va a salir por ahí. Si es que el mando tiene pilas. Ah, ahí ha salido. Esto. Esto de aquí. Voy a hacer una cosa. Lo copio. Y lo pego aquí en un procesador de textos para que lo veamos mejor. Vamos a ver. Lo veis. Me ha soltado este rollo. Hombre. Fecha, hora, resultado. Esto es lo que tiene que decir. ¿Vale? Y después me dice. He recibido por el protocolo NEC. ¿Qué es eso? Bueno, pues resulta que el chip que emite de esto hay distintas marcas y hay distintos lenguajes. De lo que no nos tenemos que preocupar. ¿Vale? Cuando uséis un mando. Uno te va a decir que es NEC. El otro te va a decir que es patata frita. El otro te va a decir que es Panasonic. Este no sé ni lo que es. De hecho no sé si quiero. Si emite algo. Este no emite nada. Esto es para otra cosa. O ha emitido algo. Si. Mirad. Este ha emitido. Mirad. Este también es NEC. Este también es NEC. Con lo cual tampoco nos va a servir para que veamos un ejemplo diferente. NEC es muy normal. ¿Vale? NEC es súper corriente. Así todos los manos son NEC. Pero te puede decir que es el protocolo Sony. O protocolo IRPUL. O protocolo... Hay muchos. No te preocupa. No te preocupa. Ese es el chip que lleva dentro del... El mando. O sea que eso no te preocupa a ti. Lo que pasa es que cada chip lleva una manera distinta de ordenar las cosas. Y entonces pues... Lo interesante es que el Talmota lleva dentro los algoritmos necesarios para entenderse con un montón de protocolos. ¿Vale? La versión IR con un montón. La versión IR Custom con muchísimos. ¿Vale? Bien. Sigo. Protocolo. NEC, Sony, Panasonic, el que sea. Bits. 32. Esto lo necesita él. ¿Vale? Eso lo va a necesitar él porque sabe cuánto tiene que mandarte después. ¿Vale? Data. Arameo. Arameo. Ya está. Eso es arameo. Eso es lo que ha recibido. ¿Vale? Eso es lo que ha recibido. Y Data LSB es lo que ha recibido pero da la vuelta. Porque hay unos mandos que lo necesitan al derecho y otros mandos que lo necesitan al revés. Entonces, si tú quieres hacer algún análisis del mando, pues por eso te lo pone al derecho y al revés. Pero a él, cuando tengamos que utilizar este valor para algo, con uno de los dos le sobra. Ya está. Pero no lo hice por si acaso. De hecho, voy a hacer una cosita que es, cojo este mando, pulso el número 1, el 2 y el 3. Bueno, veis que han empezado aquí a salir, ¿no? Pues cojo el 1, lo copio aquí debajo. Cojo cuando he pulsado el 2, lo copio debajo. Y cojo cuando he pulsado el 3, aquí, aquí, y lo copio debajo. ¿Y qué pasó? Pues que este, este y este, veis que cambian a partir de aquí todos estos números. Pero puestos al revés, resulta que solo cambian menos números. te dice aquí que es el 11 el 12 el 13, o sea que es el número 1, 2 y 3 curioso, ¿verdad? bueno, eso sí quieres hacer análisis del protocolo y enterarte cómo funciona por dentro hay toda una historia y la clase la verdad, a nosotros nos da igual, el caso es apuntarlo, ¿vale? bueno, ¿qué he hecho yo? pues he cogido este mando y me he apuntado aquí en un procesador de textos he apuntado pues el botón de encender el botón de subir el volumen, el botón de bajar el volumen, el botón de canal para arriba y el canal abajo, ¿vale? los he pulsado y me los he apuntado hoy, ya los tengo ¿vale? ya con esto me he guardado una parte del mando, ¿vale? y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? vamos allá me voy al otro tasmota otro tasmota que lo he configurado muy parecido ay, pero no os he enseñado las fotos siguiente foto vale, es este del mismo vale he cogido el tasmota y este es el modulito que es este bueno, el que os he enseñado antes de vamos a ver este es este, ¿vale? es este modulito de aquí que vale 52 céntimos así que tampoco vale un día ¿no? bueno, pues este modulito de aquí este modulito de aquí como veis tiene masa, voltaje y datos solo que están ordenados de una manera que bueno, yo le pongo los cablecitos de Dupont como os enseñaste le pinchamos un cablecito Dupont y lo pincho en cualquier lado vale pero como se me apetecía en esta ocasión hacerlo compacto yo vamos a ver si lo puedo hacer más chiquitito bueno, pues al ponerlo así encima me di cuenta que masa va con masa voltaje va con voltaje aquí y los datos se me quedan por fuera y bueno, pues no pasa nada si se me quedan por fuera le pongo un cablecito a un pin cualquiera y ya está vale o sea que lo que hice fue coger esto bueno, aquí se ve desde arriba un poco mejor vale cogí el huevo lo eché un poco para adentro en la en la protoboard para que me quedaran pinchados huecos libres por aquí puse un cablecito Dupont desde más allá el siguiente donde el huevo no enchufa nada aquí y cogí esto y lo pinché aquí así me queda boca abajo pero resulta que con esto nada más ya me queda conectado al huevo ya está y así lo hice y como el el cablecito se me quedó aquí en el D1 pues lo que hice fue que configure este en el D1 irsend el que emite irsend vale pues tampoco es tan difícil ¿no? y como emitimos vamos allá nos vamos nos vamos a la consola que nos sirve para todas estas cosas y para emitir escribimos irsend lo voy a poner en el grandote irsend o sea voy a emitir y aquí detrás solo le tengo que copiar el resultado de lo que leí con el mando en el otro que puede ser en este mismo o sea yo puedo tener las dos cosas en uno solo sí vale lo he dicho varias veces ya me estoy repitiendo eso que me estoy diciendo bien cojo un ejemplo y digo encender os acordáis que nos decía irrecebe no sé qué lo que nos interesa es lo que está desde aquí hasta aquí esta última llave pertenece a esta llave de aquí o sea que esa no vale pero no vale todo lo que está desde detrás de estos dos puntos o sea desde esta llavecita hasta esta llavecita vale de hecho voy a hacerlo así sencillo copio esto me vengo aquí y lo escribo detrás del irse pulso intro y me dice irse done o sea que me lo ha mandado o sea que esto así es capaz de encender la tele ese es el motivo porque lo he puesto en dos huevos y palos vale porque ahora si la hora me lo permite voy a buscar una tele la voy a poner por aquí cerca y vamos a comprobar que la encendemos vale vamos allá obviamente si yo me hago una lista de mandos o sea una lista de mandos puedo encender y apagar lo que yo quiera vale y no solo eso yo puedo hacer que un mando ya que recibo por aquí recibo por el huevo los distintos botones me sirvan para enviar acciones a otro huevo sin encender otras cosas ¿os dais cuenta la potencia que esto tiene? ¿os acordáis de las reglas? yo puedo hacer una regla que sea así rule 1 por ejemplo y ahora on ¿os acordáis de cómo se hacía las reglas? cuando pasa algo haz esto bien on ir recibe que si no os acordáis cómo se escribe lo copiamos de aquí ir recibe de hecho me había comido la letra del final on ir recibe cuando haya recibido el que el que se por un cuadrito y yo ahora aquí le pongo el distintivo ¿vale? cuando recibimos recibimos dos distintivos el data y el data lsb podemos usar cualquiera de los dos por ejemplo puedo usar este data y el distintivo este ¿vale? cuando recibo eso do y lo que tengamos que hacer o sea sé que yo puedo hacer que cuando reciba esto le mande un comando a otra luz y la encienda y eso ya lo hemos visto lo hemos visto con los sensores de presencia no lo voy a repetir porque si no este vídeo va a ser inmenso pero que si funciona funciona ¿vale? y podemos hacer con esto que se encienda y se apague cualquier cosa o que utilicemos un mando para encender y apagar cualquier otra cosa esos botones que tiene el mando que no usamos para nada o que son mandos genéricos y que en nuestra tele no le sirven o sea esto es una tele y tiene aquí como dice arregló unos botones para un vídeo para player que no le sirven a la tele yo puedo usar estos mandos para apagar y encender la bombillita de la salita sí sí ¿veis la idea por donde voy? pongo un cacharrito o un receptor allí cerca de la tele y con la de él ¡pum! ¿vale? también puedo hacer lo contrario encender la tele desde otro sitio porque si allí en ese web además de un receptor pongo unos diodos emisores y envío por ese web desde cualquier sitio la señal de encender la tele ¿de enciendo? ¿va quedando clara la idea? bien ahora vamos a darle una vuelta de tuerca y es que nos vamos a ir otra vez a este que es el que recibe y vamos a utilizar este mando estos mandos son un poco diferentes voy a cambiar la imagen a ver si se ve este mando que tiene aquí una pantallita tiene una característica especial y es que estos son típicos de los aires condicionados que cuando yo pulso un botón envía la situación entera del mando vamos a comprobar le voy a dar al botón de encendido y dentro de un momento vamos a ver que nos ha hecho esto mirad voy a copiarlo y a pegarlo y a pegarlo en el blog de notas para verlo en grande ahí va muchísimo texto ¿verdad? vamos a estudiarlo un poco dice IR RECEIVED como siempre protocolo ya no dice NEC dice KULIX el chisme este se identifica como KULIX también se puede identificar como Panasonic o como cualquier cosa de esas ¿vale? como todos los demás dice ha recibido 24 bits su data su data USB ah y se me olvidó deciros que aquí tenemos el RPEAT ¿vale? el RPEAT lo que hace es que si queremos subir el boom en 5 veces si pongo aquí RPEAT 5 envía 5 veces eso me estoy diciendo viejo vale después del RPEAT resulte que nos vuelve a poner aquí IRHVAC HVAC son las arquiviaturas en inglés de las máquinas de aire acondicionado ¿vale? y detrás nos dice vendedor KULIX te está repitiendo modelo menos uno no se identifica vale modo KUL fresquito encendido ON Celsius ON o sea está en grados centígrados en grados Fahrenheit temperatura 29 grados velocidad del ventilador mediana movimiento vertical apagado movimiento horizontal apagado silencioso apagado turbo apagado eco apagado luz apagada filtro apagado autolimpieza apagado bip apagado tiempo de auto apagado sin configurar pues todo eso lo ha alargado esto cuando le da un botón ¿vale? si yo a este ahora le cambio la temperatura pues por aquí detrás veis que ha vuelto a aparecer y si lo pego aquí pues veis que es igual excepto que la temperatura aquí decía 29 y la temperatura aquí dice ahora 25 y si yo aquí le doy por ejemplo al ventilador alto acaba de mandar aquí ¿vale? bueno aquí se ve el tirón fan speed max como está pequeñito lo copio aquí otra vez ¿vale? fan speed max vamos que de una vez lo envía todo ¿eh? cuando yo quiero esto es para recibir comandos de aquí pero cuando yo los quiero mandar ¿eh? cuando yo quiero controlar un aire acondicionado desde lejos tendría que repetir todo esto en versiones antiguas de Tasmota en la versión 6 y algo había que repetirlo todo entero ¿vale? y funcionaba pero yo tengo uno por ahí puesto así pero en las versiones nuevas eso cambió y a mí se me despistó hay que dar las gracias a los chicos del foro de Tasmota que me ayudaron el otro día que no más funcionaba estaba volviendo loco eh cuidado está cambiado además fue muy divertido porque pregunté en inglés y me contestaron que en castellano disfruté eh señores hay buena gente en todos lados ¿eh? no hay duda bueno el caso es que para enviar un comando de aire acondicionado que es como veis muy complejo y que además tiene que coger todos esos valores y hacer un pastel con ellos para enviar un numerito pues nos basta copiar desde lo que está detrás de IRVAC todo este trozo y nos sobran las dos llaves del final ¿vale? lo copio y me vengo aquí altasmota y aquí escribo en lugar de IRSEND es IRVAC IRHVAC para decir altasmota mira te voy a dar un chorizo pero esto es de aire acondicionado así que tienes que mezclarlo hacer tu pastel para mandarlo y le pego desde detrás pues todo ese chorizo que iba vamos a verlo desde el principio desde la llave que pone vendo hasta el final ¿vale? no sé qué no sé cuánto encendido apagando tanto 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 pulso intro y dice resultado enviado ya está lo han mandado ya está ya nos han mandado todo este chorizo y si aquí tuviera un aire acondicionado de este modelo me he traído el mando de abajo para no estar aquí encendiendo y pagar la monar loca podríamos encender y apagar el aire podríamos encender y apagar el aire una hora si nuestro aparato de aire no tuviera control de horario y podemos hacer más cosas ¿a que sí? aquí ya la imaginación empieza bien ¡ah! más cosas vamos a ver no sé si este vídeo va a ser inmenso pero creo que os lo debo en breve aunque no hayamos terminado con con nuestro preparatorio de domótica empezaré a hablar de cosas un poco más sofisticadas ¿vale? empezaremos a hablar de cosas como Home Assistant como No The Red y cosas más sofisticadas porque ya que estamos haciendo todo esto igual si nos apetece hacernos un panel en una tablet para poder controlar o que desde el Telegram del móvil encender el aire acondicionado o mmm suena bien ¿verdad? pero para eso tenemos que hacer más cosas más chichas ¿eh? que nos iremos haciendo si el mundo me deja bueno yo he hecho un inventito chiquitito ¿eh? para poder manejar esto de manera más o menos mona sin necesidad de un Home Assistant o ninguna historia ¿vale? y como es un poco complejo voy a ir muy despacito vamos a ver voy a cerrar ventanas aquí arriba que esto empieza a ser un poco suciente vamos a ver puedo ver tú también y tú también ya está vamos a ver he escrito una mini pagina web ¿vale? que tiene una pinta así bastante horrible que os la dejaré subida a GitHub porque pegar estas cosas en los comentarios de YouTube ocurre lo siguiente y es que todos los angulitos más no sean abrir y cerrar pegados en un comentario de YouTube YouTube hace un cirio con ello y porque obviamente como nos tiene que meter su forma parte esos son símbolos del código de una página web si además te lo metes en un comentario pues a YouTube se la lía a la hora de pintar la página web ¿vale? entonces sería entonces lo voy a dejar en un sitio en GitHub y el comentario abajo donde lo he dejado para que os sirva voy y por favor tener paciencia conmigo porque esto es complicado esto es una página voy a abrir esto un poco más hasta ahí por ejemplo ¿vale? todas las páginas web el lenguaje que se utiliza el HTML es un lenguaje de marcaciones ¿vale? y las marcas los comanditos van entre los símbolos mayor o menor ¿vale? así ¿vale? y empieza con lo que sea aquí dentro y para terminarlo pues le pones una barra inclinada ¿vale? angulito barra inclinada lo que sea ¿vale? de hecho cualquier documento web empieza con HTML entre angulito diciendo aquí empieza la página y al final del todo del chorizón este enorme que hay aquí que sí que lo he escrito lo agrandillo esto aquí al final pone angulito HTML angulito ¿veis? vale al principio tiene una información que pone es cabeza cabeza termina la cabeza eso son informaciones que necesita en este caso en la cabecera he metido una historia ahí de mini de forno sé qué ¿vale? eso de ahí arriba es para la manera en la que se pintan las cosas ¿vale? eso da información de cómo se pintan las cosas y está hecho pensando en que con eso ahí va a ser más sencillo pintar la página ¿vale? porque toda la complicación se queda ahí en bebida eso se copia se pega y ya está ¿vale? eso es un proyecto que se llama mini css punto org que si me salto la n no sale esto ¿vale? y el mini css es una ayuda para hacer fácil las páginas ¿vale? le das aquí y bueno aquí tienes como hacer botones como hacer muchas cosas siempre que pongas esto arriba que es lo que yo he hecho ¿vale? el caso es que aquí nos explica por ejemplo cómo poner iconitos cómo poner botoncitos cómo hacer cosas ¿vale? y estos son los botones que voy a utilizar sencillamente porque se ponen muy fácil ¿vale? y como no somos programadores web pues vamos a copiar y pegar un trozo y ya está entonces yo lo voy a dejar voy a dejaros una paginita ¿eh? que es oye cómo se mueve esto de aquí aquí es todo lo que necesitan y estos son unos ejemplos ¿vale? un ejemplo de un botón por aquí que es botón sencillo un botón que es de color azul un botón que es de color rojo y un botón que es de color verde ¿vale? bien aquí es escrito la dirección IP la dirección IP del tambota al que por el que queremos mandar os une esto de cm interrogación cmd esto ya lo vimos y es la manera de mandar un comando desde un sitio a otro ¿verdad? y aquí detrás iría el comando claro ¿qué ocurre? que si yo cojo el chorizo este que he capturado de cómo encender cómo apagar cómo no sé qué y lo pongo ahí no funciona no funciona ¿por qué? porque HTML tiene su manera de poner las cosas entonces las comillas las llaves los dos puntos los tienes que codificar y lo de codificar pues lo llevamos mal entonces simplemente tú buscas una web y pones encode URL encode URL ¿vale? lo voy a poner más adelante eso encode URL las primeras de arriba yo he probado con las dos de las primeras una cualquiera esta te da un cuadro entonces ahí pego el chorizo que voy a mandar protocolo NEC no sé qué no sé qué no sé cuánto esto sí os digo una cosa para ahorrar espacio yo ya descubrí que me basta o mandar el data o mandar el data no me hacen falta los dos esto funciona o sea que si yo quito este trozo de aquí se me hace muy chiquito y si no voy a repetir ¿vale? por ejemplo si voy a subir el canal y voy a subir una vez el canal puedo quitar incluso el repea y me queda así de chiquito y funciona ¿vale? bien pues cojo eso hombre si yo quiero hacer un botón que me suba al canal de 5 a 5 porque mi tele sube muy poquito entonces si tengo que poner aquí un repea pero le pongo por ejemplo repea 5 y mi tele cada vez que le doy el botón sube 5 puntos el volumen ¿vale? vais a ver un ejemplo entonces yo cojo esto de aquí lo copio y lo pego en el cuadro de este de aquí le doy a encove a codificar y me arre hay un chorizo eso un chorizo y yo cojo eso y lo pego en la página que esta mágica que estamos haciendo donde pone el comando aquí y me quedan líneas como esta de aquí ¿vale? HTTP esto es el emisor este que hemos hecho hace un momento en el que tiene el cuadrecito este atravesado a ver si no lio nada no lo liaré este este que hemos hecho esta es la IP de este ¿vale? y aquí al final le pongo vol más vol más más on off canal o sea todo lo que quiero que tenga cada botón ¿vale? cuando yo quiero cortar la lista la lista de botones y para que siga debajo pongo BR 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 cortar ¿vale? pongo BR y sigo y copio uno detrás de otro ¿vale? y me hago mis botones y aquí tenéis un ejemplo de un botón esa que es un botón sencillo este es un botón azul este es un botón rojo y este es un botón verde aquí he puesto botón rojo pero no este es el texto el class secondary es lo que lo pinta de rojo ¿vale? y el class tertiary es lo que lo pinta de verde esta página esta página se ve así o sea si yo me voy a buscar el ficherito de esa página y le doy un doble clic se me va a abrir aquí está y se me pinta así porque este ejemplo tiene estos cuatro botones que he puesto y el vol más vol menos y esto lo puedo mandar al móvil esto lo puedo mandar al móvil lo puedo tener en algún sitio o donde sea ¿vale? y bueno lo podemos usar a ver dónde lo he metido aquí os lo voy a enseñar para que lo veáis que lo he mandado al móvil vamos a ver ahí ¿lo veis? que lo tengo en el móvil y ya tengo en el móvil el encender la tele y el aire acondicionado ¿quieres que los probemos? ahora vais a apagar vamos a probarlo vamos a probarlo para lo cual pues me me voy a otro lado ¿vale? y además voy a utilizar el chismito este que tenemos ¿eh? pero le voy a poner una powerband para llevarme a otra habitación y vamos a probar si soy capaz de encender y apagar el aire acondicionado que es lo más complicado ¿vale? vamos allá bueno pues para horror de propios distraños estoy en el salón de casa y resulta que la powerband va a tener así ya se ve que está caro aquí tenéis el móvil que se me va a apagar aquí bien y aquí está el sensor el sensor de infrarro bueno me he venido al salón porque resulta que el aire acondicionado está pues allí en todo lo alto o sea debe haber unos 3 metros y pico desde allí hasta el aire acondicionado con lo cual vamos a probar si funciona a una cierta distancia vamos a ver si yo le quiero un punto de encender ¿habéis escuchado? pues sí el aire acondicionado se ha encendido no notéis el fresquito pero si veis que se ha abierto lo que os pido de aire vamos a apagarlo vamos y ha enviado si se cae esto no comienza voy a hacerle de nuevo apagar la acabéis de escuchar ¿verdad? y se ha cerrado bueno pues funciona y es así de sencillo tampoco tengo que completarse mucho la asistencia ¿verdad? venga bueno ya habéis visto que se puede hacer que se puede muchas cosas sé que esto es largo y un poco espeso si necesitas aclaraciones me lo ponéis en un mensajito y intentaremos hacer vídeos específicos y probablemente haremos en breve vídeos de cosas más chulas más interesantes y entre esas cosas así interesantes empezaremos con o más y están esas cosas en paralelo a lo que nos queda de hacer de preparatorio de domótica porque yo sé que ya tenemos ganas 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 de sofisticar nuestra instalación ¿verdad? vale como veis estos vídeos son ya más complicados si a lo mejor me retraso un poquito más entre uno y otro porque es una parafernalia pero bueno no os olvido no os olvido por favor tenéis paciencia conmigo ¿vale? venga señores nos veremos y seguiremos aprendiendo adiós ¡Gracias!